Sin lugar a dudas que fue uno de los proyectos más importantes de la gestión de Eduardo Castelo. Primero porque nadie creía que la obra se iba a hacer, producto de que, investigando, encontramos que en el año 49, en el diario Los Principios de Córdoba, un intendente blanco de apellido anunciaba en Villa María el Zunivel. Luego, en el año 87, en una interna del radicalismo, donde Beglia, Bayre y Balinoto, Daniel Bayre presentaba una propuesta de un Zunivel sobre Calle Buenos Aires. Los corregionarios se reían de él, decían que estaban locos, que eran imposibles de hacerlo. Nosotros, cuando asumimos aquí, junto con Eduardo Castelo, en el 95-99, venía un señor, Antonio Descauzo, que nos decía que había que unir la ciudad. Y nos llevamos varias veces a recorrer la zona desde Calle Corriente hasta la Santa Fe, él proponía que abriéramos la Santa Fe. No se pudo hacer en función de que hay mucha cantidad de vías en la Santa Fe. Cuando nosotros hablábamos con la gente de la NSA, de Ferrocarriles, nos decían que podía ser Boulevard, Sarmiento, Calle Entre Ríos, Mendoza, Buenos Aires o San Juan. En virtud de que ahí había más que dos vías para poder hacer el lugar que se puede hacer tranquilamente. Estuvo de un concurso de ideas, y más, el arquitecto Seiya hizo un proyecto de un puente desde la calle Corriente y bajaba hacia aquí, hacia la avenida Mitre, 200 metros de un puente elevado sobre el ferrocarril. Luego se hizo un concurso de ideas, y terminó la empresa Electroingeniería, que fue la que hizo la obra, allá por mayo del 2001 se comenzó la obra, y pudimos concretarla un 14 de abril del año 2002, donde estábamos en pleno apogeo las cacerolas, que la gente decía que se vayan todos los políticos. Recuerdo que nuestro gobernador, José Manuel Azota, no quería venir, por temor al abucheo, nosotros le garantizábamos que Villa María estaba de fiesta, que la gente estaba muy contenta de poder ver con qué estás ahora, por ende fue algo maravilloso.